¿Qué es el decreto? Donde quien tiene la última palabra sobre las medidas para mitigar y lidiar con los efectos de la actividad minera es el Ministerio de Minas y no la autoridad ambiental como lo dispone la Constitución y la ley. Pues en primer término lo que hay que hacer es acatar la decisión de la Corte Constitucional que dice que las autoridades nacionales y las regionales deben acordar las medidas de mitigación de la minería. Según la ley de la Academia de la Lengua, acordar significa determinar o resolver de común acuerdo una situación o un problema. Eso no es lo que hace el decreto. El decreto lo único que hace es crear un procedimiento para que los consejos le pidan al Ministerio de Minas que adopte medidas. Y el Ministerio de Minas decide discrecionalmente y consultándole a las mineras si va a adoptar las medidas o no. Entonces lo primero que hay que hacer es contar con un mecanismo que realmente sea un espacio de concertación y acuerdo entre el Ministerio de Minas y las autoridades locales, tal como lo ordenó la Corte Constitucional en la sentencia C-123 de 2014. Sí, yo creo que en este tema el gobierno nacional, en cabeza del ministro Juan Fernando Cristo, que es el primero que firma el decreto, el ministro de Minas y por supuesto el ministro de Ambiente, están siendo pacos a la hora de tomar decisiones trascendentales sobre el futuro de la minería en los territorios. No tiene presentación que una decisión de esta importancia se ha tomado un 23 de diciembre cuando todo el mundo está pensando más, digamos, en la Navidad y en las festividades que en el futuro de la política ambiental y minera del país. Entonces lo que vemos aquí es una total falta de transparencia y una ilusión del debate público sobre la manera como se debe ordenar la minería en los territorios. Hay un aspecto muy problemático sobre lo que significa tener en cuenta lo que dicen las empresas. Uno se pregunta si tenerlas en cuenta es considerar que lo que las empresas dicen sobre estas medidas es vinculante para el Ministerio de Minas. Esa interpretación sería muy problemática porque en últimas le entregaría a las empresas mineras el control de las medidas para mitigar la minería. Y eso es una contradicción porque una premisa regulatoria básica es que el regulado no puede decidir qué es lo que debe hacer el regulador. Gracias.